Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel, para Miguel Scar, siempre continuando con este ciclo, un proceso de ventas, casi en vivo, trabajando. Si tú eres bueno para las ventas, tú lo tienes que saber, ¿ok? No es algo que te lo puedas cuestionar, ¿ok? Se está hablando mucho de self-awareness, sobre todo Gary V, que es un fulano que sabe mucho del tema. Ya te digo, si eres bueno para las ventas, tú lo tienes que saber. ¿Y cómo es que lo sabes? Lo sabes por la producción, lo sabes por lo que vendes, ¿ok? Por lo que te dicen los números. Los números, lamentablemente, grafican mucho la producción de un vendedor, ¿ok? Pero hay una cuestión, más que todo, filosófica, espiritual, y de tener un verdadero conocimiento de qué cosa es lo que te identifica a ti como vendedor, ¿ok? No te puedes engañar. Un vendedor tiene que saber, no solamente el concepto de lo que es una venta, el criterio de lo que es un cliente, quién eres tú como vendedor, ¿ok? Y sobre todo, lo más importante, grito, porque está pasando este tremendo bus, este turístico de Miami Beach, ¿cuál es el concepto, el criterio del proceso de ventas? ¿En qué consiste el proceso de ventas? Latinoamérica, Hispanoamérica, incluyendo España. ¿Por qué es tan importante esto? Porque si tú sabes cuál es el proceso de ventas, entonces, ¿sabes dónde estás ubicado tú en cuanto a producción? Porque si conoces el proceso de ventas, sabes qué es lo que estás haciendo tú por la compañía que te da de comer, o por tu propia compañía como entreprenuro, como emprendedor, o como empresario, como quieras denominarlo, ¿ok? O como narcotraficante, como se los denominaba en la década de los 70, en los 80, porque ustedes no lo crean. Los empresarios eran llamados narcotraficantes. ¿Cómo ha cambiado, no? Todo. Pero, este cuestionamiento casi filosófico, ¿sóis bueno para las ventas? Tú lo tienes que saber, tú lo tienes que saber, porque sientes el pálpito de las ventas. Cuando interactúas con un cliente, sobre todo cuando empiezas a tomar control de la negociación. Nunca, nunca, lo he explicado en muchos videos, debes dejar que el cliente tome control de la negociación. Cuando el cliente empieza a tomar control de la negociación, tienes que empezar a interrumpirlo. ¿Ok? ¿Por qué interrumpirlo? Porque, cuando el cliente, tremendo, tremendo, tremendo volquete, tremendo camión, es cosa para enorme. Cuando el cliente pretende tomar control de la negociación, te está, de alguna manera, bloqueando como vendedor. ¿Ok? Te está diciendo, tú no eres vendedor, yo voy a comprar el producto según mis condiciones y de acuerdo a lo que estoy dispuesto a invertir. Mucho cuidado con lo que acabo de decir. Ahora bien, en determinadas circunstancias, un cliente puede hacerte pasar un mal momento porque hay clientes que son muy buenos compradores. ¿Ok? En ese caso, tú debes conocer como vendedor cuáles son los límites de negociación y hasta dónde estás dispuesto a exponer tu integridad como vendedor. Para que nunca te pase por encima un cliente. Siempre recuerda, tú como vendedor estás vendiendo para ti y para tu familia, no para la familia del cliente. Esa estupidez de la década de los ochentas que rezaba, el cliente siempre tiene la razón. Es una pelotudez que ya no camina. Hoy lo que camina es tu familia tiene la razón. Y tú siempre trabajas para tu familia y tu identidad. ¿Ok? Estás ceñida. Ceñida. A ese criterio que tienes tú. De cuánto vales como vendedor y si eres bueno para las ventas. ¿Pero por qué te digo esto? Porque si tú de repente piensas que eres bueno para las ventas, pero los números te dicen lo contrario, algo está pasando. Y yo te sugiero que de repente optes por otro tipo de salida laboral, ¿no? Antes de que venga un carente de ventas, un director comercial, el dueño de la compañía y te diga, este, Zambrano, Pérez, fíjese, esto no es para usted. ¿No? Que las ventas son jodidas y no te las regala nadie. Yo soy Miguel desde South Beach, Florida. Siempre continuando con este ciclo en proceso de ventas que no se termina nunca. Ya regreso, adiós. Chau, chau.